La Coordinación General de Movilidad da a conocer a usuarios del transporte público en la modalidad colectivo urbano, específicamente a aquellos que utilizan las rutas 14, que va de Lomas del Ajedrez a la Vicente Guerrero, la 18 y la 35 de Lomas del Ajedrez a la Universidad Autónoma de Aguascalientes, así como la 36 de Lomas del Ajedrez al centro, que hay una extensión en sus salidas y llegadas en el sentido de sur a norte a partir de este 12 de marzo. El recorrido de sur a norte de las rutas antes mencionadas iniciará en la avenida de la Torre, casi esquina con la avenida Lunaria. Posteriormente, doblarán en Margarita Maza de Juárez para continuar de manera habitual sus caminos por la avenida del Rey. Cabe mencionar que en la extensión de estos recorridos de las rutas 14, 18, 35 y 36, se verán beneficiados usuarios y vecinos de los fraccionamientos Lunaria, el reencuentro Fundadores y Lomas del Ajedrez. Con imágenes de Jacobo Flores, para Quiero Noticias, Adrián Martínez.